Salsa para los soñeros Salsa para el baileador Para todo el que me escucha No le traigo mi gran sabor Pero es una ciudad Donde la salsa es mejor La liga sabrosa Rumba, salsa y contador Que baila, que baila en todo Que baila en mi rico sol Porque tú y yo lo vieron Y tiene mucho sabor Que baila, que baila en todo Que baila, que baila en mi rico sol Lo traigo mi gran sabor Y tiene mucho sabor Una liga sabrosa Más allá puedes cantar ¡Vamos! no aguanto lo que esperas, pero que trajo el suite callejero como aguanto lo que esta la camita llega, la cabina ya prepara en el medio del salón pero que trajo el suite callejero como aguanto pero que duelo esta gozando aquí la gente, este circuito está hermoso pero que trajo el suite callejero como aguanto Oye, te trajo en el pensamiento, guapo, guapo callejero Oye lo que trajo ese callejero Bueno, 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 bueno ¿Cómo te ves tan cómodo? ¿Por qué me cuidas tanto? Oye lo que trajo ese callejero Con guapo, guapo Por esa gente de Gran Colombia ¡Una, uya, por favor! 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 ¡Gracias!